Música En el marco de la celebración de los 15 años de promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes autoridades del municipio Girardot realizaron una sesión especial con niños de la jurisdicción Ya gracias a lo que el comandante Hugo Chávez Frías había establecido en el plan de la patria gracias a lo que es la logna todos los niños y niñas y adolescentes tienen sus deberes y derechos establecidos lo que no hacía antes las normativas desde antes del 2000 Adelantan también la conformación de brigadas en diversas escuelas públicas del estado y comunidades organizadas del municipio Girardot Estamos haciendo las actividades en conjunto con las brigadas que estamos empezando con el eslogan de Sembremos Valores y Formemos Buenos Ciudadanos En la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes está establecido lo que son las responsabilidades, los deberes y derechos lo que hace falta es que la familia, la familia en sí, la cate porque es una ley muy bonita debido a que los niños y adolescentes es el relevo del futuro del mañana Durante la sesión participaron niños y niñas de escuelas y comunidades del municipio además de concejales de la Cámara Municipal de Girardot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!